Levanta batalla, ahora San Lorenzo cree que puede ganar, a la bajó Girotti de cabeza Viene sacando las pelotas de Zanachi, que dio rebote Barrios en la medialuna, Barrios para ganar, Barrios ¡Gol! ¡Golazo de San Lorenzo, del perrito enorme, un bulldog es Barrios! En la medialuna ganó, trabó y la colgó de un ángulo en el final Todo de la cabeza, la cabeza maneja el cuerpo entero Barrios para San Lorenzo que estaba liquidado Y lo gana sobre la hora, otra vez San Lorenzo contra Boca Otra vez en el final Barrios y habrá que revisar La posición de Blandi Barrios la clava, gana San Lorenzo 90 ya, sí, 90, 90 de 95 El ciclón sopla fuerte, 2 a 1, gana el conjunto y suba Para mí todo bien, todo legal porque la pelota fue para Girotti que estaba habilitado En tal caso estaba algo adelantado Blandi, pero no participó de la jugada directa Qué razón, tenía Batalla Puede hinchar el pecho, puede sacar pecho Batalla y decir Es un poco mío esto, hizo callar a la gente Que cantaba alguna cosa, que había hecho que Echavarría suspendiera el juego por un par de minutos Pero sin embargo, allí Batalla le dijo, cállense que creo que lo podemos ganar Se hizo cargo del tiro libre, se la puso y no tiene la cabeza Que estaba habilitado, la termina bajando, le queda el rebote Finalmente a Barrios que traba Y la clava del ángulo, para mí todo bien, para mí todo legal Para mí, por más que revisen Boca deberá sacar del medio Y ahora, los jugadores de Boca le hablan a Echavarría Esperando que el VAR le tire una soga El tema es Girotti en la izquierda, claro El pelotazo, hay que ver cuándo salió el pase El pelotazo largo de Batalla Y después Blandi que por el medio Yo creo que no está, no está en upside No, Blandi no Interviene, pero no está en upside El tema es Girotti De hecho la repetición oficial, la transmisión oficial tira dos repeticiones Una parece más adelantado y otra... Pero claro, hay que tomar Emiliano cuando impacta Batalla Claro, cuando salió la pelota está adelantado Girotti Sí, sí, es un tema de milimétrico Acá va a haber líneas que se tracen Y ahora no sé si no es upside Si es el brazo, no cuenta Si van a tomar el hombro Si van a tomar una parte del cuerpo En la que Girotti pueda convertir un gol Habrá que ver Como siempre decimos Esto es trazado de línea Puede salir para un lado, puede salir para el otro Ya sabemos cómo funciona el VAR en la Argentina La cuestión es que están revisando Girotti la bajó genial Porque después se metió Se la dio a Barrios Que trabó Y le quedó picando dentro del área Qué partido Qué segundo tiempo Y qué suspenso Dieron cinco minutos De los cuales tres Ya se comió la revisión Trabaja el VAR Batalla, habla con Campuzano Con algunos futbolistas de Boca En el banco de Boca Están tranquilos porque vieron Opsay en la tablet La famosa computadora Está Clemente Rodríguez por ahí No, Clemente Rodríguez no Clemente Rodríguez en el banco No, Morel Rodríguez No, Morel Rodríguez, claro Digamos que en el VAR está Se llama Alinio Esto es importante Jorge Balinio está en el VAR Que es el que tiene que determinar Si hay Opsay o no Lo que pasa es que es muy difícil Sacá la regla, la ve que da Es muy finita El cuadra y el compás El brazo izquierdo de Girotti Parece adelantado El brazo izquierdo El brazo izquierdo no cuenta El codo izquierdo de Girotti no cuenta La línea Hay que medirlo con Valdés en el medio Sí La línea del cuerpo Es lo que tiene que contar Esto es cuestión de cinco centímetros para acá Cinco centímetros para allá No mucho más Están tardando Más de la cuenta Iguales de la fina Yo creo que Cobrausay Cuatro minutos de revisión Para mí Cobrausay Cuatro minutos de revisión Para mí Cobrausay Sí, sí, Cobrausay ¿Lo anuló? Sí Sí Anuló el gol de San Lorenzo Señores No vale nada Lo que grité Lo que dije Olvídense Los hinchas, mirá Y batalla le dice todo a quién ¿El cuarto? ¿Qué tiene que ver? No, no El cuarto no tiene nada que decir Y el VAR está en Ezeiza La Molina, sí Es tan brava Ahora va a aparecer la línea roja La línea azul El punto de fuga Y toda esta historia Esto se tiene que terminar En el fútbol Esto es, créame Cuestión de 5 centímetros No más Porque no se puede contar El brazo El brazo no cuenta El brazo no hace gol Y la gente Está indignada Lo que era un festejo Redondo y completo Ahora se fustó Bueno, a alguien amonestó Pilar Víctor del partido Lo cansaron No sé si no fue batalla, ¿no? Sí, batalla o campo Sí, sí, sí Bueno, en definitiva 1 a 1 el partido En un golazo de Barrios Sí Y está enchufado San Lorenzo Y está golpeado boca Ya no sé ni hasta qué minuto vamos La tiene Barrios La tiene el perrito No se la pueden sacar Después se la mandaron afuera Termina siendo lateral Le corresponde a San Lorenzo Langoni lo perseguía Mientras en pantalla Vemos a los hinchas del ciclón Que no entienden Qué fue lo que pasó Fina en serio Fina en serio Ahora Insuba Y Insuba se va a hacer expulsar Está como este hincha Que está moviendo en pantalla Insuba le dice Qué te pasa, qué te pasa Y el árbitro No lo echa No lo echó Y ahora van a amonestar Porque patearon la pelota A cualquier lado Hay un fastidio de San Lorenzo Es entendible Pero también es una jugada fina Es una jugada de bar Ahora Lo que hay que resolver acá Fer Es la rapidez Y la imagen Y es una jugada Ya tiene que estar la imagen Como para que todos nos saquemos la duda Y es una jugada En la que el árbitro no interviene No, no, por supuesto Es una jugada No es que anda a verla Anda a mirar Anda, no, no Al árbitro le dicen Porque es una jugada Que se resuelve con trazado de líneas Después vemos el trazado de líneas Para dónde va, no Bastante A veces es bastante Bastante polémico Allí estaba Intentando Jauch Sobre aquel costado Viene saliendo Elías Y ahora se picó el partido Y le metieron fuerte abajo Ahí falta para San Lorenzo Buyaude de atrás Elías más que caliente Está apurado San Lorenzo piensa que puede ganarlo Vamos hasta Vamos hasta el minuto 100 señores Correcto Estamos en el 96-30 Todavía hay tiempo Para cualquiera de los dos Está muy metido Tras Boca Está confundido El equipo de Ron Levanta la pelota Batalla La tira al área Batalla Ahí fallaba Valdés la peinaba De cabeza apenas Sale y domina Chiquito Romero Y andazo largo Para un eventual contra Pelota para Benedito Lo ponen a correr a 9 Va Benedito Ganó Campi Le metió Campi Lateral le corresponde a Boca Lo que yo quiero aclarar De esa jugada Es que El que estaba adelantado Claramente Claramente Era Blandi Que no participaba De juego Aquí está Langoni Le queda a Langoni Pero no se animó con zurda Entregando atrás para Paul Paul la abre Sobre aquel costado Se viene con la pelota Manejando otra vez Boca Toca Buyaude Viene asistiendo a Benedito Benedito muy tirado En la derecha Haciendo la diagonal De la punta al centro Toca Benedito De caño al árbitro Cae Cavani No hay falta La viene recuperando Otra vez Boca ¿Qué pasó? ¿Qué cobraron? ¿Falta para San Lorenzo? Sí Sí, la pide Elías Flojito, eh Muy flojito lo de Cavani Bueno Ayuda la línea Hay un trazado de línea Que parece que tuviera Medio metro adelantado Y uno visualmente Jamás podría decir lo mismo Jamás podría decir lo mismo Ayuda la línea Lo cierto es que el gol de Barrio Lo metía San Lorenzo En Libertadores Claro Cuarto en la anual Mirá Y ahora Le ganaba a Boca En el último minuto Y además Vuelve a quedar en el puesto Por debajo de Rosario Central Con 58 puntos Es como dice Emiliano El trazado de línea A veces No es que ayuda Sino que además Bueno, da Mirá Recuperó Braida arriba La tiene Barrio Está como loco San Lorenzo La pisa Barrio La tira el perrito Qué golazo Metí el perrito Ya tenemos la polémica De la semana En lo que se va a hablar Mañana todo el día La tiene Braida Mete centro Engancha Braida Va contra 3 4 encima La cambió mal Rebotó el cuchado De la izquierda Elías Levanta Elías La cambia Elías La quiere meter contra el área La bajan para Girotti Está de espalda Remata al arco Qué mal que le pegó Qué mal que le pegó Sobre ese lado Houch Y zurda muy alto Braida se la pedía Blandi se la pedía Y salida para Boca Yo quiero decirte Que viéndola varias veces Visualmente Y me parece un poco adelantado Está bien Yo te lo tomo Un hombro Un hombro No más A mí lo que me parece Más adelantado Es el brazo Sí, por eso Brazo hombro No, está bien Pero con el hombro Te lo tomo Y puede ser offside Es offside Con el brazo no Con el brazo no El tema es Bueno, lo termino chaval Seguí a los asesores Natalia Solga Ahora de la camiseta Este partido Ya es historia Se acabó el clásico Con mucha polémica Por cierto San Lorenzo y Boca Han empatado 1 a 1 Y nos divirtieron mucho Aunque la gente de San Lorenzo Se quedó con toda la bronca Sobre el final Ya llega Presión alta La pantalla de Taze Sports Gran abrazo para todos Chau Y aquí estamos Con la tremenda salida De San Lorenzo Vamos a ver el partido Entre el ciclón Y Boca Un buen partido Gracias por ver el partido